que bueno que estamos entre amigos estamos en este día recibiendo la visita del doctor Miguel Ángel López todos le conocemos en Baní es una figura de gran trascendencia en nuestra ciudad porque además del trabajo que realiza como médico hostalmólogo con especialidad en córneas refractivas y catarata además ha sido y es un gran trabajador comunitario pues ha ocupado la presidencia del Club Rotario en varias ocasiones vamos a recibir al doctor López gracias por permitirme estar aquí con tu programa y compartir con todos tus amigos interesante bueno saber que vienes a Boston ya no es como nada raro porque sabemos que vienen frecuentemente asuntos de trabajo y de preparación dentro de tu profesión te gusta mucho esta ciudad y nos gustaría saber qué tan frecuente estás viniendo y cuáles especialidades vienes a adquirir dentro de tu espectro profesional sí, tú sabes que nosotros trabajamos o hicimos la especialidad de córnea y refractiva aquí en el Massa de Aguirre en el 1993 y tenemos muy buenos amigos tenemos muy buenos contactos de médicos que trabajan no solamente en el hospital sino en la parte privada también como hostalmólogo y siempre es una experiencia nueva ver lo que están haciendo y qué puede uno también implementar en nuestro país y desde hace más o menos 15 años hemos estado trabajando conjuntamente con varios estudios allá en Santo Domingo y recientemente hace dos años ya iniciamos un proyecto nuevo que le vamos a dar seguimiento ahora con otra cirugía que tenemos que hacer allá de algo que estamos probando para medir la presión intracular dentro de los ojos entonces es como un acercamiento que tenemos siempre con esa gente que trabaja aquí en Boston el doctor López practica su profesión como dueño del centro de cirugía ocular del sur en Baní pero también el centro láser Santo Domingo muchas satisfacciones te ha dado la realización de estos dos centros realmente el centro de cirugía ocular en Baní pues lo iniciamos hace inmediatamente acabamos nuestro fellow de cornea acá regresamos a Baní y eso ya hace más o menos casi 17 años o sea que el tiempo pasa rápido y el centro la parte que corresponde al centro láser que corresponde a lo que se llama diagnóstico ocular que somos también copropietarios o sea no somos dueños 100% sino que somos copropietarios de esa institución y realmente sí uno se siente muy satisfecho porque todavía puede seguir dando mucho más a nuestro paciente y a nuestra comunidad en todo ese tiempo de trabajo con los ojos ¿cuáles son algunas de las enfermedades? podríamos decir si le podemos llamar enfermedades o afecciones con las que más frecuentemente te encuentras la miopía el astigmatismo y lo que se llama también la hipermetropía la miopía simplemente es que el ojo es mucho más grande de lo normal o sea el ojo mide más o menos 23 milímetros y cuando hay miopía el ojo puede pasar de esa dimensión entonces la persona no enfoca bien y por eso se le pone lente para corregir esa afección para poder ver más claro y está el astigmatismo que es un problema en la curvatura de la córnea la córnea es completamente esférica y se pone como si fuera la forma de una pelota de fútbol americano o sea un poco curva y entonces los rayos cuando entran se distorsionan y no se enfocan en la retina y eso produce disminución y que la persona vea borrosa entonces la otra causa también es la hipermetropía que es un problema donde el paciente tiene el ojo mucho más corto y entonces la luz se enfoca detrás de la retina y hay que ponerle también lentes para poder ver mejor la gente siempre ha dicho estos lentes están vencidos ¿se vencen los lentes o es una degradación de la vista de uno? realmente los lentes nunca se vencen y es un decir pero los lentes siempre van a tener la misma cantidad de dioptría lo que sucede es eso o sea nosotros somos gente que cambiamos y cada año cambia nuestra visión entonces al cambiar perdemos acomodación y ya la persona pues después de los 38 o los 40 años pues ya tiene dificultad para poder ver de cerca y necesita entonces lentes para poder ver mejor de cerca y cada año que va pasando eso va cambiando y eso es algo general es algo algo del cuerpo humano o sea que no solamente de una persona en particular por eso la visita al oftalmólogo debe ser anualmente anualmente si tienes un problema refractivo ya si tienes otro problema que sea con patología de diabetes debe ser cada 6 meses o si tienes un problema ya de glaucoma que es más frecuente de la visita cada 3 o 4 meses a propósito ¿qué elementos en el ambiente en la vida normal y cotidiana afecta la vista? o sea siempre se ha dicho no te acerques mucho a la televisión ahora con la fiebre y el impacto de la computadora el contacto mucho tiempo en ella ¿qué elementos se envuelven la degradación o no de la vista del paciente? el sol básicamente es una de las causas que afecta mucho a la visión por eso en nuestro país por ejemplo donde el sol es tan fuerte se reciben más rápido los rayos del sol se producen mucho lo que llamamos uñas o terigios y esos son engrosamientos realmente de la conjuntiva porque cambia la forma de de ella de que los vasos penetren a la córnea y eso va a provocar entonces que se produzca simplemente la uña como conocemos también el sol puede producir también lo que se llama una degeneración central de la mácula que es la probablemente en Estados Unidos es la primera causa de ceguera ahora mismo en Estados Unidos pero esos son factores ambientales ahora ya los pacientes que se acercan mucho o usan mucho a la computadora pueden tener enfermedades como patología de ojos secos o pueden también hacer que los problemas que iban a comenzar 10, 20 años más tarde se desarrollen en un periodo más temprano por el uso excesivo que se le da a la visión cuando uno está en el frente de la computadora debe también de de parrarse cada hora o cada dos horas o cada 15 minutos o media hora depende de cómo esté el cansancio y ponerse a ver a la distancia para que el ojo trate de hacer ese enfoque normal que necesita también nos encontramos con que la gente dice para ver televisión en el cuarto en la habitación no lo hagas con la luz apagada que es preferible ver la televisión en su cuarto o en la sala con la luz encendida ¿cierto eso? depende de cómo tú te sientas más cómodo eso realmente no afecta ese es un un mito es decir que que la luz o no la luz te va a afectar la visión gracias al doctor Miguel López por estar en contacto con nosotros en Hola Amigos TV tanto para Boston como para Baní por el canal 67 de Banivisión gracias Osiris por tu gran ayuda a todo el pueblo por tratar de mantener esa amistad y tratar de mandar ese mensaje desde aquí a toda la comunidad y a todo el pueblo realmente de Baní te felicito y espero que siga hacia adelante gracias doctor López seguimos Hola Amigos TV